Bien, buenas tardes, señores, y bienvenidos a su clase de físico-química del día 4 de febrero de 2022. Estábamos revisando lo que eran los conceptos de hidratación de sólidos y de líquidos. Y luego, por supuesto, veríamos hidratación de gases. Entonces, habíamos ya revisado toda una primera parte de lo que eran los coeficientes lineales, el coeficiente volumétrico, la conversión de los grados centígrados y Fahrenheit. Eso, en teoría, ya nosotros habíamos revisado. Ahora, vamos a ver un problema de aplicación. El problema dice lo siguiente. Un bulbo de vidrio está lleno de 50 centímetros cúbicos de mercurio. A 18 grados centígrados. Entonces, veamos. Hay un bulbo de vidrio. Y ese bulbo de vidrio está lleno de mercurio. El problema pregunta, calcular el volumen. Medido a 38 grados centígrados. Que sale del bulbo si se eleva su temperatura hasta 18 grados centígrados. El coeficiente de hidratación lineal del vidrio, es decir, el alfa del vidrio. Es de 9 por 10 a la menos 6. 9 por 10 a la menos 6. Y el correspondiente coeficiente volumétrico o cúbico del mercurio. Es igual a 18 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 5. 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un... Un bulbo de vidrio. Este bulbo de vidrio está lleno con 50 centímetros cúbicos de mercurio. A 18 grados centígrados. Y nos piden que calculemos el volumen que sale del bulbo si este se eleva la temperatura hasta 38 grados centígrados. Nos dan el coeficiente lineal del vidrio y nos da el coeficiente cúbico del mercurio. Entonces, el volumen que va a salir es igual a la dilatación absoluta del volumen de mercurio. ...menos la dilatación del volumen del bulbo. ...menos la dilatación del volumen del bulbo. Muy importante, recuerden que el bulbo es el de vidrio. Entonces, la dilatación absoluta del volumen de mercurio, ¿a qué es igual? Nosotros tenemos para el mercurio un coeficiente volumétrico. Por lo tanto, el coeficiente volumétrico del mercurio nos indica que es 60,4 por 10 a la menos 6 grados centígrados menos 1. ...el valor de mercurio. No, todavía. A ver, los coeficientes de dilatación lineal del vidrio ya están dados. Y el coeficiente volumétrico de mercurio también ya el problema lo da, por si acaso. Entonces, en este caso nosotros tenemos el coeficiente volumétrico del mercurio por el volumen y por el delta T. ...y eso hay que restarlo menos la dilatación volumétrica del bulbo. Ahora, aquí es lo muy importante. Cuidado, se les va a ocurrir restar directamente los alfadecilios con el beta. ...el principio matemático igual se aplica. No puede usted restar papas de manzanas, ¿verdad? Entonces, si hacemos la operación, todas tienen que ser papas, todas tienen que ser manzanas. Entonces, por lo tanto, si estamos hablando de dilatación volumétrica del mercurio, también tenemos que hablar de la dilatación volumétrica del bulbo de vidrio. ...y nosotros, ¿qué habíamos visto en la clase anterior? Que la dilatación volumétrica se lo puede aplicar con la consideración de que el beta es tres veces el alfa. Eso lo habíamos visto en la clase anterior. ...por lo tanto, yo tengo aquí menos tres veces el alfa del vidrio, este sería mi beta, ¿no? ...por el volumen uno y por el delta T. Entonces, ahora sí, yo tengo una dilatación volumétrica con una dilatación volumétrica y yo puedo sacar como factor común. Bueno, como factor común, simplemente tengo el volumen uno que es igual... ...todo, recuerden que el mercurio está dentro de la botella de vidrio. Por lo tanto, este volumen uno son los mismos. Y ambos, tanto el vidrio como el mercurio, se han calentado o tienen una misma diferenciación de... ...de temperatura, ¿no? Ambos han llegado, tanto el mercurio como el vidrio, han sido calentados hasta 38 grados centígrados. O sea, ambos estaban en 18 y luego se calentaron hasta llegar a 38. Entonces, ¿cuál es ese diferencial de temperatura al cual nos referimos aquí? Pues estamos hablando de 20 grados centígrados. 38 menos 18, 20. Entonces, bien. Perdón, perdón, máster, ¿me podría repetir la última parte que se me...? Ya, aquí en la ecuación yo tengo un volumen uno que es el mismo. Porque estamos hablando que el mercurio está dentro de la botella de vidrio. Y el delta T también es el mismo. Porque tanto el vidrio como el mercurio pasaron de 18 grados originalmente a calentarse a 38. Pero muy importante, esto es el delta. ¿El delta qué significa? El delta significa T final menos D inicial. Entonces, delta T es igual. Temperatura final es 38. Y temperatura inicial, 18. Entonces, 38. Esto es 18. Esto es 18. El delta T es... Bien. Entonces, vamos trabajando con esto. Esto es... Beta menos 3 altos. Y queda como factor común el D1 y el delta T. Entonces, esto es igual. El beta... Ahora, este beta... Aquí también hay otro dato fundamental. El problema me dice... O me da un exponente 10 a la menos 5. Y el alfa del vidrio 10 a la menos 6. ¿Qué? ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo lógico? ¿Qué debo de hacer con estos exponentes? Y le pregunto a Dennis Holguín, por ejemplo. Buenas noches, Máster. ¿Se deben sumar? No. ¿Qué le voy a hacer con estos exponentes? El uno está dado a la 10 a la menos 6 y el otro está a la 10 a la menos 5. ¿Qué es lo lógico matemáticamente? Máster, que es el recto. O sea, tienen que arruinarse, pero pregunto. ¿Yo puedo insertarlos directamente a este paréntesis? ¿Puedo insertarlos directamente? ¿Así como está? Me parece que sí, luego solucionar el problema. Si usted lo inserta directamente, ¿cómo hago yo con este detalle? Estamos viendo que hay un exponente de base 10, pero el uno es a la menos 5 y el otro es a la menos 6. Entonces, ahí no puedo trabajarlo como está. ¿Qué es lo lógico? Que este menos 5 lo suba al menos 6. Que este se haga menos 6. Pero para 0 menos 6 significa que este 18 ya no es 18, sino cuánto? 17. Hay que igualar los exponentes. Claro, pues hay que igualarlo. Y ojo, esto ya está en teoría matemática de número de ceros, ¿no? Que acompañan a los internos. Entonces, para igualar este exponente y hacerlo a menos 6, yo esto recorre 180 por 10 a la menos 6. Si quieres igualar el menos 5 a la menos 6, debo yo de recorrer un espacio más. Es decir, un 0. Por lo tanto, ya este 18 se hace 180. Y ahí si queda esto, 180 por 10 a la menos 6. Para yo poder trabajar en esta ecuación que está aquí abajo, sin poder decir que el beta es 180. menos 3 alfa del vídeo, que es 9. Y queda como factor común el 10 a la menos 6. 1 sobre grado centígrado. Mi volumen que sigue siendo 50 centímetros cúbicos. Y el delta T, que es 20 grados centígrados. Ahora sí yo puedo operar. Y puedo decir que el grado centígrado se va. Entonces, ¿cuánto me queda de esa operación? ¿Cuánto es el volumen que sale? Haga por favor esa operación. Haga por favor esa operación. Exodus. Vamos a ver el link que sale. ¿Cuánto da, por favor? 180 menos 27. Y eso por 10 a la menos 6, multiplicado por 50 y por 20. ¿Cuánto da en su calculadora? 80 menos 3 por 9. ¿Cuánto da él, señor? A ver, ¿cuánto le da a don Fernando? ¿Cuánto le da a don Fernando, por favor? Vea eso, que va manejando y está lloviendo. ¿Sei Mendoza? Master, te puedo decir la verdad. Hace unos días me cambié de casa y ahorita no tengo la calculadora. No tiene, a ver, vea, cada uno. Ani, ¿cuánto le da a Ani? Estoy haciendo la operación máster, es que estoy en el celular y recibiendo la clase. 180 menos 27, ¿cuánto da eso? ¿153? 153 y más. 180 menos. 153, recuerden que está multiplicado por 10 a la menos 6. Y de ahí hay que multiplicarlo por 50 y por 20. ¿Cuánto da eso? 50 por 20 da 10. 153 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Master, me sale 999.99.847. No, puede salirle ningún 99 porque no está dividiendo. Yo no sé qué está haciendo Doña Dolores. Ok. 50 por 20, eso da mil. Mil, en notación científica, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Mil en notación científica. Y eso multiplicarlo por 153 porque es a la menos 6. ¿Es notación científica, señores? Yo ya no puedo tampoco estar retrocediendo con eso, ¿no? A ver, ¿qué dice Mónica? Ah, Mónica, que se expuso que está, 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 está abierta. Por favor, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? Expresen en notación científica, mil, la cantidad de mil. No, 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 no puede ser eso. Mil es uno por diez a la tres. Notación científica, por favor. Esto es mil. Mil es uno por diez a la tres. Pero tres positivos. Esto es igual a esto. Entonces, si yo tengo o voy a multiplicar 153 por diez a la menos 6. Y eso multiplicado por diez a la tres, ¿a cuánto da igual? Eso da igual a cero coma quince. Eso da igual a cero coma quince. Es notación científica. Tengo yo aquí menos seis con tres positivos. Si yo tengo pases iguales, lo que hago con los coeficientes es menos seis o más tres se hace menos tres. Entonces, ¿qué es este valor? 153 por diez a la menos tres. Corro la coma y quedan solo tres espacios. Por lo tanto, el cero coma quince. Tiene que trabajar con notación científica. Es operación con valores de notación científica. Nada más. Bien. Un último problema. Muy sencillito. De conversión de temperaturas a escala Fahrenheit. Y solamente para recordar. Nada más. Entonces, los puntos de fusión y ebullición a la presión atmosférica. Voy a, ya han copiado, ¿verdad? El ejercicio. Ya, pero un ratito, Master, por favor. A ver, ya. Ya, Master, ahora sí. Ya, entonces, vamos con un último ejercicio. Gracias. Ya, el punto de fusión y de ebullición del alcohol etílico. Sí. Es de menos ciento diecisiete grados metidos. Y la ebullición. Es de setenta y ocho coma cinco. Entonces, piden transformarlo a la escala Fahrenheit. Entonces, ¿cómo hago esa conversión? Ya nosotros habíamos visto una fórmula, ¿no? Entonces, grado Fahrenheit, el punto de ebullición, es igual a nueve quintos por en grados centígrados más treinta y dos. Entonces, grado ¿Eso a cuánto da igual? ciento diecisiete por nueve una para sí. Esto da igual a doscientos doscientos diez coma seis menos por más menos más treinta y dos. Entonces, menos doscientos once más o menos se ha aproximado, ¿no? Más treinta y dos esto da a menos ciento setenta y ocho coma seis grado cuárez, por supuesto, ¿no? Esto aproximado como tenemos ciento setenta y ocho coma seis y seis es un número superior a cinco entonces esto también lo podemos dejar en ciento setenta y nueve grados Fahrenheit. Esto es el punto de ebullición ahí para que se quede más ahora el punto de ebullición de setenta y ocho coma cinco más igualito lo calculamos, ¿no? Nueve quinto por treinta y ocho coma cinco más treinta y dos con la calculadora lo que se es nueve treinta y ocho punto cinco para cinco esto igual a ciento cuarenta y uno coma treinta más treinta y dos ¿a cuánto da igual eso? Esto da uno treinta y tres coma tre grados para esto que es este es el punto de ebullición ¿ya hice? ¿puede verlo don Fernando? confirme confirme don Fernando que puede ver la pizarra ya esto es solo para recordarnos la aplicación de ese apoyo bien vamos a hacer la foto de los que estén conectados si ya terminaron de copiar les pediría que abran la cámara para poder hacer las fotos del curso la cámara la cámara no de la cámara la cámara Bien, por favor, encienda las cámaras para hacer los recursos. Gracias. Ya, en conexión está Annie Cavada, Fernando Estacio, Denis Jordín, Ixen Mendoza, Dolores Mora y Mónica Pimpincae. Yo no sé, señor Villafuerte, qué está pensando. Yo le ayudé ahora con la finalidad de que no pierda la materia. Pero si el señor no va a asistir, si él no va a asistir, simplemente se quedará. Gracias. 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 Muchas gracias. Hagan las tareas, por favor. Han quedado unas tareas. Hay un foro. Hay un foro ahí para investigar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la dilatación lineal con la bonumétrica? Bonumétrica. Por favor, a tiempo. Gracias. Gracias.